¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos volviendo a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en este vamos a estar abriendo la Mega Hucha Y además también veremos las ofertas especiales del evento de primavera Recuerda seguir apoyando a estos vídeos para atraer más Brawl Stars al canal Y no olvides suscribirte y activar la campanita Pues chicos, llegó el momento de romper la Mega Hucha Y vamos a ver qué nos da Espero que no tenga mala suerte y nos den cositas guays Ahí se rompe, es la primera vez que abro por cierto una Mega Hucha Así que literalmente no sé lo que nos va a dar Tenemos blines, monedas ¡Uy, uy, uy! Puntos de fuerza Y aquí tenemos ¡Oh! 50 moneditas Bueno, ni tan mal La verdad es que bastante mal Pero bueno, súper especial Un poquito más de puntos de fuerza Por favor, dame algo bueno Dame un mítico, dame algo que me haga saltar de la silla Esto no me va a hacer saltar, ¿eh? Esto lo único que puedo hacer es que me tire por la ventana ¡Especial! Especial no ¡Uy, uy, uy! Por favor Ahora no, ahora no No me invitéis ahora Y no nos ha tocado literalmente nada Bueno, chicos ¿Qué os ha tocado a vosotros? Algo interesante Y aparte de esto, ojo Porque esta semana tenemos el evento de primavera Cada día, durante toda la semana Aparecerán ofertas especiales en la tienda Y aquí ya tenemos las tres primeras La de Crow Mecha 5.000 blines por 2.49 Y por último, el dragón rosado Todo esto, como te digo Cada día irá cambiando Irán agregando nuevos aspectos Así que estaré atento para ver cuál va llegando Por si hay alguno que me guste Y así obtenerlo Tenemos por aquí también además nuevos eventos Vamos a reclamar por aquí toda la experiencia Y por cierto Mañana o pasado mañana No sé muy bien qué día será Pero tendréis mi primera partida de competitivo Que todavía no he jugado Pero tengo muchísimas ganas ya de Empezar a jugar un poquito de competitivo Tenemos fuga de trofeos O también Vamos a jugar un poquito de supervivencia Que me apetece Con esta skin que me compré en el día de ayer Para el personaje de León Me flipa de verdad este brawler Y... Uy, uy, uy Vale, casi todo está en el centro Aquí en la izquierda creo que había tres Pero imagino que habrá aparecido alguno al lado Así que tenemos la opción De jugarnos al centro Y pillar un poquito Que seguramente será lo que pase Por cierto, tengo que también mejorar un poquito mis brawler Porque no los he mejorado mucho Ahí está Vale, ha gastado Perfecto Ha gastado todos los tiritos que tenía Pues nosotros rápidamente por aquí nos quedamos con las tres cajitas Y nos sacamos bastante fuerza en un momentito Por ahí están pillando Yo ahora mismo voy a ir un poquito detrás Uff En el centro no ha ido nadie Rarito, eh Bueno, tenemos uno arriba Vale, voy a pillar Vale, gracias Dale otra, porfa Dale otra Venga, va, que no me apetece Venga, por favor No seas No seas tímido Vale, bien, bien, bien Hemos pillado un poquito ¡Hostia! Vale, me voy a meter aquí arriba un momento Voy a ir recuperando Ahí ha gastado todo, creo Vale, aguanto Uy, 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 uy Mil de vida Nos vamos, nos vamos, nos vamos Quedan cinco Tenemos por aquí uno abajo ¿Ese cuál es, tío? Ese es el primo, creo, ¿no? Hostia, tiene doce mil de vida Me voy, me voy, me voy, me voy Uy, chaval, me cae eso en la cabeza y me hunde, eh Me hunde el gatete Vale, por ahí le metemos Esa, por cierto, creo que es bastante buena Todavía no la he probado Creo que es la de las arañas, ¿no? Pero la he visto un poquito Usándola a la gente Y ojo, eh Que no va nada mal Vale, vamos a meter por aquí Un poquito el fake A ver si se lo traga Se lo creo un poquito Le meto, le meto, le meto Vale, ni tan mal Solamente queda este y el de arriba Eh, vale A ver si se pegan entre ellos Y aprovechamos un poquito por aquí Vale, eso por ahí Se está guardando la super, yo creo Se está guardando seguramente Buah, va a aprovechar el de abajo Vale, vale, se pegan, se pegan, se pegan ¡Ahora voy yo! Vale, aguanto un poquito Tengo que aguantar un poco la posición Porque dependiendo de quién la cague antes Será el que se vaya Y obviamente no... Vale, bien gastarla Buenísima, buenísima, buenísima Y aquí aprovecho yo Pa, 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 pa Me pongo un poquito invisible Me voy por abajo ¡Buenísima! Bueno Me encanta de verdad, tío Este brawler Para mí es de mis favoritos Y yo creo que es el Que más trofeos Tiene de todos los que tengo O sea, de hecho ahora mismo Creo que llevo 473 ¡Ole, ole, ole! Pues primera partidita Además tenemos... Épico, por favor, dame algo bueno Dame algo Si es que antes no me ha dado nada Y venga, vamos a jugar ahora Con Edgar Que estos días también he estado jugando Un poquito con él Lo he desbloqueado Hace muy poco Y también me ha gustado Edgar Y luego hay otra Que no recuerdo el nombre Pero que también la quiero utilizar En este vídeo Porque... He visto que estaba reventándome O sea, literalmente Cada partida que entraba Me destrozaba Y... Y pues me la pillé Me la pillé Así que ahora la enseño Y vemos un poquito Qué tal nos va En esta partida Vale, por aquí entramos bien Eh... Vale, voy a intentar Buf... A Barrio va a estar complicado No, va a estar complicadísimo Va a estar complicadísimo Voy a echarme esto Y voy a intentar entrarle Nah, es que me estoy metiendo ahí Vale Saltamos aquí un momentito Le metemos Buenísima Vamos a aguantar aquí atrás Y le hacemos La de... Que subo Qué nombre, que era broma A ver, un momento Uf... Vale Me voy a ir al... Hostia, estoy yo solo Vale, cuidado, 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 cuidado Cuidado, que se ha calentado Se ha calentado Para, 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 para Le queda uno Buenísima Le saltamos Me pongo por aquí el escudito Y me lo llevo para mi casa Vale, aguanto, aguanto, aguanto ¿Dónde está mi equipo, tío? ¿Que estoy jugando yo solo contra tres o qué? Estoy... Estoy yo solo, creo, ¿no? Oye, por favor ¿Alguien le puede atacar? Digo, vaya, que si se puede Si no, si, si, si Si es mucha molestia Pues igual Vale Eh... Bueno Lo típico que te toca Dos que van a su bola, ¿no? Es que no sé qué hacen echando Ah, vale, ahora sí tiene sentido Que estén echando para atrás Porque tienen la gema Vale, ahí lo entiendo un poquito Salto por aquí un poquito al centro Pa, 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 pa Vale, tenemos uno muy tocado Aguanta, aguanta, compañero Aguanta, me echo por aquí el escudo Este me lo hago Este me lo llevo Cojo todas las gemas Y ya que a mi compañero le da vergüenza Es tímido Me voy yo Me voy yo por aquí Ya vamos a aguantar Vea, vamos a jugarlo sin campear Si caemos, caemos Si no, no caemos ¡Epa! ¡Vamos! Para tu casa Dale la última Buenísima Y chicos Nos llevamos Otra victoria Este está muy guapo Este mola bastante No sé si para este modo Va bien o no La verdad que yo estoy jugando un poquito Cada modo Dependiendo de Con el personaje que me apetezca Pero la verdad que el de Edgar Está muy, muy guapo Y ya os digo Estos días he estado utilizándolo Bastante También Os digo ahora La otra chica que he estado jugando muchísimo con ella Sería Esta aquí Que se llama Emf Creo que se dice Seleccionar Y con esta vamos a jugar un poquito de Venga, balón Balón Brawl Que creo que nos puede ir bien Para dominar la zona del centro Le vamos tirando ahí Pa, pa, pa De locos ¿Cómo controlamos ya, eh? Si es que En dos días No, en realidad Ya os digo como siempre Se agradece cualquier consejo Cualquier Cosita que creéis que puede venirnos bien para mejorar Se agradece También desde el club Muchos suscriptores me han estado dando consejos Estos días De qué brawler utilizar Y la verdad que Os lo agradezco Todo lo que se ayuda Se agradece Enormemente Vale, vamos a apoyar por aquí un poquito Al primo Nos metemos por el centro Este me lo tumbo Buenísima ¿Tengo yo la pelota? No, la tiene el compañero Vale, me tiro la ulti Aguanta Buenísima Mete, mate, mate Que golito que acaba de meter Eso En realidad Ahí ha sido cagada Porque se ha venido a por mí Sin sentido Tendría que haber ido directamente A por el del balón Pero Eso lo suelen hacer mucho Y jode cuando va en tu equipo, eh Cuando va en tu equipo Dices, tío Pero métela al del balón ¿Qué te cuesta? Vale, por aquí tiramos un poquito de esto Ahí está Cae Cae este también Tengo el balón Me meto por aquí Pues, muchas gracias Muchas gracias, la verdad No sé por qué ha hecho ese giro No sé por qué ha salido por allí Pero bueno Victoria Esta Ya os digo, también me mola bastante La de él Quizás en Ojo, eh En solitario y supervivencia Igual nos puede ir bien Vamos a pillarla aquí Solo Y a ver qué tal se nos da Yo creo que si podemos Chetarla muy rápido Podemos hacerlo bien, eh Voy a pillar lo del centro A ver, ir al centro es calentarse Pero en realidad con el tiro que tengo O sea, le puedo meter a varias cajas de estas a la vez Y creo que eso me puede ayudar Vale, de momento no hay nadie Vamos, 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 vamos ¿Veis? Aquí me llevo la doble Con este personaje Es que es la hostia Porque mira Ahí en un momentito tengo dos Aquí otra vez otros dos Si no vienen a atacarme Me puedo hacer esto rápido Nada Vale Le voy a aguantar, le voy a aguantar, le voy a aguantar Voy a ser un poquito cabezón Dale, vamos Buenísima Cojo esto, me piro Llevamos seis Quedan seis Increíble, eh La rima ahí a tope La rima del seis Eh, tengo por aquí otra cajita No creo que haya nadie por aquí campeándola Vale, me la llevo fácil Voy a intentar farmear Por aquí las que no se hayan cogido Que imagino que serán todas Eh Ampeterby Ojo, que está Ampeter ahí dándole duro A ver un momentito Le doy por este Subo arriba Eh Por favor, por favor, por favor Que no haya aquí nadie campeando Vale Se acaban de hacer a Ampeter Che, es que increíble Increíble No sé si era él, no lo creo, ¿no? No lo creo Oh, buenísima Buenísima la que me ha hecho Me ha reventado Me ha literalmente Reventado Pero bueno, ni tan mal Segunda posición Estaba súper cheto Eh O sea, literalmente Creo que no le estaba bajando nada Mira que le estaba dando duro Pero no le bajaban nada O sea que De locos Bueno, ni tan mal Con esto nos deberían de dar Otra especial Súper especial Últimamente en esto no me toca nada, eh O sea Complicadito Que nos toquen cositas Mira, tengo para reclamar aquí Uy, uy, uy Moneditas Qué bien para subir un poquito más los Brawler Porque Ya me los está pidiendo El cuerpo Para Mañana Chicos Jugar un poquito De competitivo Mañana Mi primera partida En modo Ranked Eh Posiblemente pillando Pero Tengo ganas De jugar ya Nuestras primeras partiditas Y si a ti también te apetece Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Informe Ok